Respeto Respeto a quien respeta y quien merece eso Para el torno por cuatro de más guapo va a ganarte mi respeto Ni veteranos lo consiguen, si no lo merecen No hables bien a tus mayores, habla bien a quien respete En presente es diferente, no me toques lo presente Tienes menos gracia que el andreo, buena fuente El chapoboca, capa tu idea y te termino Si quieres mi respeto, no te pongas mi camino Vine con mi barba y con mis pelos largos Vine pa' decirte que tu vida es a mi cargo Si viniste pa' decirme que no se rapea Mejor ponte a cuatro patas que hoy te voy a desvirgar Delicadeza no la tengo, lo siento Perdiste mi respeto, no viniste a mi concierto Perdiste tu visita, te volviste cobertía Pa' tu tema, pa' sanguero lo mejor es en la palma Juego un mesero, dinamita en la mochila Al impresentable, lo bañamos un gasolina Cosas finas como tu tarique, destrozado Deja ya la cocaína, te has quedao A mongolao soy bromador de mente Deja ya imploto tus talentos, tu mierda es el talento Lo mío, séntame fuerte, lo mío es la constancia Lo tuyo fue un intento, no flaqueen un calzón Ocho años en esto